¡Suscríbete al canal! El sonido que representa esta grafía se confunde mucho con el sonido de la DX. Durante las clases que he impartido sobre la lengua zapoteca, he notado que muchas personas se confunden con este sonido, pese a que este sonido y grafía existen en el español. Aquí pongo algunos ejemplos. Cha-cha-cha es el sonido del orín cuando cae en la tierra. Chaca-chaca es el sonido que produce un objeto dentro de un recipiente. Chiza, ardilla. Chipalaga, sinvergüenza, descarado, como un gobernante que no tiene escrúpulo. Chishe, rápido, deprisa. En San Blas dicen Yoh-na. Chon-na, tres. Chonga, duro. Chuga, cascarudo. Chupa, dos. Chubi, fruto silvestre comestible parecido al higo. Algunas veces, este sonido grafía aparece al final de la frase como... Bicha, lleno o llena. Bicha-nda-ani, llena el estómago. Satisfácete. Bicha-ni, sacabi, coca-ca-dindeka. Échale agua a los perros. Se están peleando. Bicha-ni, sacabi, kushigirika tigiladika. Échale agua a esos perros que están pegados para que se destraben. También podemos encontrar este sonido grafía en medio de la palabra. Por ejemplo, bicho-she, tomate. Bicha-cha, se aflojó. Biche-pa, quedó tuerto. Mucha gente dice ahora que biche-pa es quedarse ciego, pero no es así. Quedarse ciego es bicandalú. Literalmente dice, se llenó de sombra la cara o el ojo. Hay una gallina que conocemos como berelucanda, porque dicen que no ve. Cuando camina, camina tropezando con todo. Bichiqui, cortador de frutos. Muchísimas gracias por sus comentarios. En la pantalla aparecen mis datos. No duden en escribir y en hablar. Compartan, rieguen la palabra de las nubes. No se les olvide que la mejor escuela es la casa de ustedes. Háblenles a sus hijos en Zapoteco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!